Soni, ¿querés empezar a admitir? Falta gente, hay poca gente. Voy admitiendo. Dale. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, varios conocidos. Paloma, Tristán, Gustavo, Georgina. Uy, bueno, no nombro porque hay un montón. Siempre que empezás a nombrar te olvidás, aparte. Te olvidás de algunos. Sí, acá se van perdiendo. Mirá, herman, que está todo registrado en YouTube. Todos los que saludaste. Ahora, ¿quién se ha hecho? Todos los conocidos. Mariví, todos. Saludos. Bueno, si les parece, nos podemos ir silenciando por las dudas. No lo iba a hacer alguien, eso no. Ah, está bien, acá, ya vi. No, no, justement, nada. No, no, no. No, no, no. Bueno. No, no. Gracias. 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 Estamos esperando a ver si queda alguien por ingresar y ya empezamos. Mientras tanto, estamos transmitiendo desde el canal de YouTube de la Sociedad Central de Arquitectos. Gracias. 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 Les pedimos si pueden silenciar los micrófonos, así podemos comenzar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Paloma Carignani, como muchas personas presentes soy arquitecta y gracias a la Comisión de Universidades que estamos organizando este ciclo de charlas que denominamos FOCO, para tratar algunos temas que atañen a la disciplina, nociones cristalizadas en torno a algunas temáticas particulares de la disciplina y no. Y en este primer caso vamos a tratar la práctica proyectual, el pensamiento proyectual. Me pareció interesante convocar a las personas que integran este panel porque siento que tienen aportes significativos, con coincidencias y con divergencias, que rompen un poco esa idea única del rol profesional más esperado, o el que en nuestras formaciones tiene más preponderancia. Por eso me gustaba que se pueda romper un poco esa idea única del ejercicio profesional independiente liberal. Y estas charlas lo que buscan un poco es que tenga un clima ameno y descontracturado en estos sábados que nos vienen por delante. Por eso, en mi caso yo estoy tomando un vermucito, que le agradezco mucho a nuestro colega y amigo Roberto Cardini de Sifón. Voy a hacer como las programas de televisión, pero Roberto me envió a mí y le envió a Tristán por su afinidad personal un vermucito. Pueden encontrar su propuesta gastronómica en Chacarita en el Instagram de Sifón.sodería. Está muy bueno y lo recomendamos. Bueno, esto busca ser corto, busca ser ameno, como les dije, ameno pero no ingenuo, y busca ser corto porque entendemos que en estos contextos estamos con muchas actividades a la vez, y hay muchas personas presentes que tienen tareas de cuidado que no se pueden dar el lujo como algunas otras de estar tanto tiempo expuestos a eso. Pero bueno, quienes integran esta mesa tan interesante van a hacer unas exposiciones breves, y después vamos a ver qué temas pueden hacer entre ellos de intercambio. Para cerrar, tenemos invitados a la banda Foco, de Mariano Castro y Joel, que están ahí presentes también. Como les robamos el nombre para el ciclo, nos parecía que lo mejor era invitarlos a cerrar, así quedamos con un buen clima para el sábado a la noche. Presento primero, van a estar el panel que ustedes vieron, está compuesto por Griselda Balian, por Mariví Besanías, por Gustavo Diegues y por Tristán Diegues. Los nombro en orden alfabético y en ese orden van a presentar. Griselda, querés empezar vos, Griselda es docente en FADU y titular del estudio VAG. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, dale, arranco. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por la invitación a este ciclo que empieza hoy. Y bueno, con el nombre Procesos Proyectuales, se me ocurrió un poco ordenar la charla de hoy a través de un recorrido de algunas obras, algunas producciones, enfocándome, haciendo foco en el proceso proyectual siempre. Nuestro estudio se llama VAG y de alguna manera en el nombre está implícita nuestra forma de trabajar. Nos llamamos así porque trabajamos en Buenos Aires, porque nuestra disciplina es la arquitectura. y grupal, la G, es porque pensamos que nuestra forma de proyectar y de trabajar es grupalmente, no solo referido a nosotros tres como socios y a los arquitectos que integran el estudio, sino también como la manera de trabajar en grupo y en equipos con otras personas. Nos gusta armar equipos de investigación, de proyecto, de debate, y esos equipos los pensamos no solo con arquitectos, sino con otras disciplinas, o con otros oficios, o con otras personas, porque creemos que en esa pluralidad es donde nos sentimos más cómodos en el momento de proyectar. Bueno, esta obra es la Casa Scout, y hoy les quería contar más que nada algunas cuestiones respecto a esta malla o a esta piel que envuelve la casa, que es una piel que ha sido pensada muy desde el proceso proyectual justamente. Nos encontrábamos ante la necesidad de hacer una reja que protegiese la casa, pero a su vez queríamos que esa reja tuviese como finalidad ser el soporte para que crezca la vegetación en toda la casa. Entonces el proceso de generación de esta malla surge un poco por unos hierros que teníamos en obra, como siempre sucede en las obras, y una dobladora que también están presentes en todas las obras, y a partir de empezar a probar unos pliegues o unos dobleces de barra, comenzamos a pensar en que podíamos generar una malla tridimensional o con un espesor a través de este plegado de hierros. Entonces empiezan toda una serie de ensayos y pruebas materiales para probar esto, y en donde acá empieza a aparecer esta situación de trabajo en equipo, en este caso es la herrería de un amigo nuestro, este, que es un arquitecto, Manu Nesta, en donde fuimos y pasamos como una jornada probando estos tipos de dobleces, qué espesor tenían que tener, qué ancho tenían que tener, qué tipo de soldaduras, y a partir de haber probado y ensayado en taller algunas de estas cuestiones, después elaboramos como el sistema de montaje y de ensamble en la obra misma. Acá se ve un poco como esta malla que nació así probándola manualmente, y que creemos que no podría haber sido pensada de otra manera, digamos, no era tan fácil de pensarla dibujándola o haciendo un croquis, pero sí haciendo su maqueta o su modelo uno en uno. Acá se ven un poco las imágenes de la malla terminada, en donde genera una especie de tamiz y una separación entre la dentro y la afuera, y sirve de soporte para el crecimiento de toda la vegetación que envuelve la casa. Después pensaba también en la importancia del proceso, en este caso es una experiencia que se llama Hello Wood, que quizá muchos la deben conocer, que es un festival en donde el desafío es construir con un kilómetro de tirantes de madera, una instalación en una semana con un grupo de estudiantes. Y también vuelve a estar presente este proceso proyectual, material, digamos, el del ensayo y la experimentación previa, que muchas veces excede lo que podemos pensar dibujando, y se va a lo que podemos ensayar probando y haciendo los modelos de estas cuestiones uno en uno. En este caso estamos en el estudio, en un patio, probando estas primeras cosas, cómo se podían ensamblar estas maderas, cómo se enhebraban con una soga, cómo se soportaba, y estas cuestiones forman parte de este pensamiento, de este pensamiento proyectual o de este proceso. En donde aparecen también muchas veces maquetas, pruebas, fotos, como parte de este recorrido. Y en este proyecto específicamente, el proceso termina siendo el proyecto, porque era igual de interesante en este caso, los diez días de construcción que llevaban a hacer el dispositivo, como el dispositivo en sí mismo, digamos, tenía más riqueza la estrategia de pensar cómo se iba a construir, en qué partes, con qué secuencia, ese tenía más valor o igual valor que el dispositivo terminado. En este otro caso, que es un concurso llamado Una Casa, aquí lo que sucedió también es que armamos un equipo con muchos estudiantes de arquitectura, y empezamos a pensar un sistema. Quizás nos gusta pensar como que el proceso proyectual es una fase de discusión y de debate permanente, y después una fase de producción. En este caso éramos un grupo bastante grande, esta foto debe ser de las dos de la mañana, pero habíamos muchos más. Y este equipo, empezamos a pensar esta posibilidad de armar un sistema, y lo que nos permitía la situación de pensar en sistemas, era que una vez definido y consensuado el sistema, que en este caso eran unos módulos que conformaban una casa, que se podían poner uno al lado del otro como unas fetas, lo que permitía era, a través de este sistema, empezar a crear un montón de casas. Entonces, una vez que estaba definido el sistema, todos podíamos empezar a probar distintas secuencias o distintos modelos, y empezar a producir muchas casas, o muchas posibilidades de casas. Acá hay un render, y esta es una foto de la casa construida que queda en Uruguay. Y después pensaba también en, por ejemplo, este edificio de Juana Surduy, en donde el proceso proyectual que lleva a hacer una obra, un edificio de este tipo, de escala media, es muy grande, es un proceso que quizá no lo puedo sintetizar fácilmente en una pequeña charla, pero me interesaba contar la parte de los ensayos o de las pruebas que le damos como una importancia, mucha importancia en nuestro trabajo. En este caso estábamos probando enhebrar ladrillos en una varilla roscada, que en definitiva fue un ensayo fallido, porque no lo hicimos de esta manera después, pero tenemos un gusto por este tipo de pruebas, que nos parece que enriquece el pensamiento que tenemos frente a lo material. Para nosotros lo material es una decisión importantísima, y una decisión que no es ingenua, que significa muchas cosas, los materiales que elegimos, y los actores que involucran cada material, en este caso en el ladrillo, la importancia de los albaniles, de los que tienen los saberes, o el oficio incorporado de la construcción, y bueno, acá con estas pruebas materiales en donde probábamos ladrillos cribados o ladrillos con unas trabas diferenciadas, queríamos generar esta secuencia de envolventes, que en todo el perímetro del edificio van generando como diferencias en cuanto a la relación entre el adentro y el afuera, entre el edificio y los patios internos, y su contrafrente y sus medianeras. Y también pensábamos que, además del proceso proyectual centrado en lo material, en el ensayo material, nos parece importantísimo generar como un cuerpo de discusión, grupos de debate, grupos de charla, y tratar de conformar una generación de amigos o de colegas que compartamos procesos o experiencias, nos parece que es recontra enriquecedor, y que genera un intercambio, genera más conocimiento este tipo de encuentros y de actividades en donde nos podemos compartir cosas desde un lugar así de cercanía o de amiguismo, como también este, perdón, esto que mostraba acá es un ciclo que se llamó Pares, que organizamos cinco estudios de arquitectura, en donde justamente nos preguntábamos cosas un poco incómodas, o cosas acerca de nuestros procesos, o de cómo pensábamos las cosas, no era tanto mostrar edificios terminados, que salieron muy bien con fotos, o con fotos perfectas, sino contar un poco la cocina, o los procesos de generación de este tipo de proyectos. Esta otra experiencia se llamó Sin Orillas, y también era como un experimento de mezclar un montón de arquitectos de distintas generaciones, de distintos palos, en donde hablábamos un poco de muchas cuestiones, como el rol del arquitecto, como la arquitectura sustentable, la identidad rioplatense, y también este tipo de encuentros es quizá un momento de pasarla bien también, de saber que en nuestra disciplina hay muchos apasionados, y los que somos arquitectos, o estudiamos arquitectura, tenemos quizá una especie de amor por lo que hacemos, o de pasión por lo que hacemos, que hace que estemos hablando mucho tiempo de lo mismo, y queriendo compartir mucho tiempo experiencias o actividades. Esto es un edificio que se terminó hace dos años en la calle Araos, y en donde en la planta baja había un local disponible, en donde empezamos a generar una secuencia de exposiciones, que también buscaban mostrar un pensamiento, o mostrar un proceso. En un momento hubo un diseñador industrial, mostrando sus procesos de trabajo, también estuvo el estudio A77, mostrando una postura crítica frente al código urbanístico, y era un espacio también de transferencia y de encuentro. Y ahora estamos en este momento trabajando también, bueno, no justo en este momento, pero hace unos meses, con un proyecto en el estuario, en el río La Plata, en donde esta vez también generando equipos, pero multidisciplinares, donde hay diseñadores de imagen y sonido, esta es una persona que está filmando y poniendo un micrófono en el ruidito que está haciendo el agua, había también una bióloga, un diseñador industrial, y bueno, y muchos arquitectos, y todos juntos estábamos como elaborando un proyecto en el río La Plata. Y por último, traigo este proyecto que se llamó ARGIRAM, que fue en relación a una muestra que organizó Martín Uberman el año pasado, en el Museo Mar, de Mar del Plata, en donde nosotros teníamos que pensar una ciudad-ciudad, una ciudad del futuro. Y un poco, el proyecto tenía unos núcleos, unos edificios privados, verticales, y unos tubos horizontales, en donde se desarrollaba una vida pública en burbujas, muy parecida a la que estamos viviendo hoy en día. Y lo que nos permitió este proyecto también fue pensar en el sistema proyectual, un sistema que permitiera que muchas personas pudiesen estar diseñando y dibujando estos tubos, que eran en total 47 tubos que conformaban todo este panel, y lo que hacíamos era trabajar y separarnos por tubos, por equipos, toda esa producción que después se iba ensamblando en un gran panel. Y bueno, me parece un poco que además de poder generar un sistema de trabajo que permita que trabajen autónomamente las personas y que después eso se pueda ensamblar, la riqueza de este trabajo colectivo reside justamente en discutir y en tener que argumentar y que defender una idea y que exponerla ante el resto del equipo. Y quizá con esa dinámica poder llegar a resultados que nos satisfagan más. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias Grisela. Muy bueno. Ahora después de las intervenciones de todos hacemos como un cruce. Es el turno de Mariví Besanías. Ella es titular del estudio Besanías Almeida. Mariví, ¿querés empezar vos? Bueno, conmigo. Bueno, voy a hablarles o a intentar intercambiar con todo el panel y con los que estén escuchando cuál es de alguna manera la manera como entiendo el proceso mediante el cual se desarrolla el pensamiento proyector pro-sexual. entiendo que no puede ser un proceso autorresidencial. No puede activarse ni puede evolucionar si permanecemos nosotros en nuestro propio sistema de creencias y percepciones sin poder abrirnos a otras cuestiones. si el proceso no se enude de reglas y principios que son externos a nosotros y propios del problema que nos convoca aunque con supuesto filtrados por nuestra propia visión de la vida y del problema en sí el proceso se me ocurre y entiendo y además he visto que fracasa es un proceso estéril que después tiene que apoyarse en formalismos en caprichos en temas autistas en relatos que inventen un proceso que en realidad no existió por no poder mirar más allá de nosotros mismos y para dar el comienzo un proyecto para mí es fundamental pensar en la vida que va a desarrollarse dentro de esa casa de esa escuela de ese museo digamos de lo que tengamos en manos y con ello al pensar en esta vida que se va a desarrollar indudablemente tenemos que pensar en los otros en los hábitos de personas o de grupos sociales que tienen sus propias referencias y sus propios deseos y que algunos compartimos y otros no pero digamos que tenemos que estar abiertos a ese otro junto con esto probablemente el otro tema que tenemos que abordar inmediatamente es conocer todas y cada una de las circunstancias particulares del medio ambiente que va a incorporar la obra que tenemos en el curso el proyecto temas bueno todo tipo sociales económicos culturales tecnológicos que van a condicionar sin duda la producción que es el último objeto o el único objeto de nuestro pensamiento proyectual que es producir una producir arquitectura y bueno cómo se hace esto se hace con tiempo y escuchando observando investigando estableciendo relaciones y tratando de hacerlo sin prejuicios poniendo en crisis los conocimientos y los temas que nos han preocupado ponernos en crisis elaborar hacer un proceso que esté sustentado por elaboración de preguntas más que de buscar respuestas prontas inmediatas yo ahora tenía un pequeño a ver voy a compartir pantalla ¿sí? a ver sí ahí estoy ahí se está cargando perfecto bueno quiero abordar con el ejemplo de una obra de una obra que con condicionantes importantes como para que sirva de ejemplo para para estos conceptos que vertí hace unos instantes bueno esta esta casa tiene el nombre me están escuchando ¿no? sí si te escucha bien como verán se llama casa suburbana o sea que ya el propio nombre tiene que ver con el lugar donde le tocó llegar porque de alguna manera es un sitio en el tercer cordón acá en el tercer cordón del conorgano bonaerense y ese digamos el pertenecer a este límite entre dos situaciones que están bien diferenciadas por un lado un barrio de baja densidad y por otro lado inmediatamente casi penetrándole zonas sin urbanizar un borde que está en continua transformación y que del cual no hay demasiados datos a tomar es decir en realidad los datos a tomar son de una situación como ya les dije cambiante y perpetua modificación y el otro dato es el para quién y para quién quién va a evitarlo en este caso se trataba de se hace posible el encargo de este proyecto por el otorgamiento de un crédito procrear a una pareja joven de profesionales que tiene unos pequeños ahorros y que de alguna manera necesita hacer un lugar para poder vivir entonces desde ya en una casa super mínima que debía adaptarse en el tiempo no sé si ustedes ven la pantalla completa a mí me tapa un poco las personas sí se ven todos los cortes y también unas tres etapas de crecimiento de la casa arriba sí la adaptada de crecimiento bueno entonces esta casa debía de alguna manera poder resolver la urgencia de esta pareja que quería inmediatamente conseguir un lugar donde vivir y aún en condiciones digamos como muy austeras con lo cual la casa se planteó como una 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 un espacio único que iba a ser solamente definido a los usos a través de la ubicación del núcleo húmedo y con cierta flexibilidad de esa planta como para que el lugar más íntimo de la casa pudiera ser por su tamaño y por su ubicación y por su accesibilidad usado como un cuarto o como un cuarto y un pequeño lugar para un futuro bebé o por un lugar de trabajo y digamos y hasta llegar a una última etapa porque la casa no pretendía mayor crecimiento donde se incorporara un dormitorio más que le hiciera posible realmente incluir a un hijo en condiciones de cierta intimidad como está a ver paso al siguiente creo que ahí va a ser más claro entonces este está espacio único es decir iba a estar cerrado en sus laterales con muros ciegos y el frente y su contra frente las decisiones a tomar tenían que ver con su relación con la calle o con el fondo del propio terreno hacia la calle por la situación de desamparo del sitio había que quedar que la casa que la casa tuviera que permanecer cerrada entonces de alguna manera pensamos en una malla que hiciera de rejas y hacia el fondo simplemente una malla que fuera que fuera resolviendo el tema de iluminación y ventilación a través de esta malla perforada o que de alguna manera se incorporara como malla pero hiciera un muro ciego y de la parte hacia adentro una cortina de negocio terminaba de cerrar la casa para quedar completamente aislada de su entorno en el momento que se necesitaron por algún tema de seguridad también había que pensar y había que resolver el tema de construir con materiales y con procedimientos que fueran que fueran conseguidos en el mismo sitio es decir tecnologías muy artesanales y de poca complicación para que pudiera ser realizado por cualquier equipo pequeño de constructores y entonces era una una especie de de cascara o de de esqueleto de hormigón que después iba a ser cerrado con esta mampotería este es como el resultado muy simple muy simple en cuanto a las proposiciones formales con pocos y pero contundentes recursos formales con digamos con una comprensión de que la luz que es un material y que no cuesta que viene gratis por ahora incorporarlo como como elementos de de proyectos una necesidad no una necesidad perdón sino una manera de cumplir con las con las deseos de los usuarios de estos jóvenes que les interesaba mucho la vida una vida que es una vida muy común en el conurbano bonaerense que está entre el interior y el exterior a caballo de ambos muchas veces porque lo permite el clima y porque bueno hay costumbre de encontrarse con los vecinos y compartir el mate el asado que se hace al fondo y y tener perdón en el anterior tener por otro lado la protección al exterior y ese vínculo con el con el propio fondo ¿no? Bueno otra visión de esto mismo y en definitiva y como concluyendo lo que pretendía es hacerse cargo de problemas responder con pocos recursos propios de un de un presupuesto muy mínimo no apelar a ningún relato es decir que la propia arquitectura es la que habla de lo que quiere ser y utilizar todos los recursos disponibles para que esta arquitectura de alguna manera sorprenda sea bella cobije con la simpleza de una obra pero con la propuesta de un lugar para ser vivido y disfrutado bueno eso es todo muchas gracias María y muy interesante Gustavo Diego como para continuar Gustavo es titular profesor titular de la facultad de arquitectura de diseño y urbanismo y es titular de de su estudio A77 qué tal bueno gracias por la invitación la idea era contar algo que tuviera que ver con el proceso de relacionado con el proyecto pero también con la propia vida lo que voy a contar es un poco de la experiencia que vivimos con Lucas en el estudio A77 como un aprendizaje y la definición del pensamiento proyectual como un aprendizaje por eso la primera palabra que ponemos autoconstrucción tiene que ver con cómo nos fuimos también construyendo dentro de la profesión en el contexto del 2001 de la pérdida del laburo de la posibilidad de hacer las cosas con lo que teníamos al alcance de nuestra mano ¿cómo está pasando? Lo que voy a mostrar es el avance de diferentes trabajos que tienen que ver con el inicio de nuestra tarea como dupla de arquitectos y que empezamos pensando que las cosas que hacíamos tenían el tamaño de nuestra disponibilidad física de nuestra disponibilidad económica de la reutilización del material que teníamos al alcance de la mano y la producción de piezas que tenían en un primer momento como un carácter entre artístico y demostrativo de una necesidad de producción que poco a poco se fueron transformando en la necesidad de que todos esos mueblecitos que hacíamos tuvieran gente sentada para poder discutir cosas que a nosotros nos preocupaban y que tenía que ver con la relación del espacio público y con la institucionalidad y con las posibilidades de acción en el espacio público es decir que los proyectos que continuaron tuvieron que ver y los que voy a contar en la charla no son los proyectos más relacionados con la arquitectura sino con aquellos que están vinculados al espacio público cómo nuestro pensamiento proyectual fue pasando de la idea de proyectar objetos a proyectar relaciones y situaciones y dinámicas sociales y programas y contenidos en relación con las instituciones y en ese sentido nos preocupaba básicamente cómo poder hacer que las comunidades se acercaran a los dispositivos que nosotros producíamos pero también que las instituciones interactuaran entre sí que yo por ejemplo en el centro cultural del nómade que prueba tenga dinámica de encuentro con el centro metropolitano de diseño o con el CHELA en Parque Patricios y que a partir de ahí se hiciera una red de instituciones que produjéramos durante todo un año contenidos educativos y en ese sentido la idea del aprendizaje en relación a esa idea de que el proyecto es algo es un proceso en marcha me siento identificado con la idea de proceso que contaba Gris por ahí lo podemos conversar después pero empezamos a ver también una especie de hipótesis respecto a cómo entender los lugares que nos tocaba abordar por eso le llamamos política de constelaciones temporarias a poder entender cómo en un lugar que a nosotros se nos tomaba como problemático teníamos si lo detenidamente mirábamos lo que teníamos alrededor las posibilidades de encontrar las soluciones en el mismo lugar donde estaban los problemas y en ese sentido entender que los recursos escasos no tenían que ver con una pobreza sino con la idea de encontrarlos en el lugar en donde estaban y con las posibilidades que nosotros encontrábamos para hacerlo los proyectos empezaban a ganar dinámicas y por ejemplo la idea de hacer un programa para resolver un problema de espacio público lo resolvíamos primero haciendo workshop con los niños de ese barrio en donde estábamos trabajando para producir esas necesidades de una verdadera de una manera lo más certera posible construir relaciones y a partir de ahí una nueva fórmula de trabajo también que fue la de producir talleres de construcción colectiva como otra modalidad de vínculo con la comunidad y abrirlo a diferentes disciplinas entonces empezamos a trabajar con esa modalidad de diseño colectivo pero también de construcción colectiva y de pensamientos de diferentes lugares y de diferentes formas de abordaje que nos permitieron desarrollar proyectos como bueno en este caso es básicamente poner en marcha la vinculación entre una institución que había perdido una una instalación emblemática por un incendio y la transformamos en una unidad móvil que se pudiera desplazar por el barrio y un elemento referencial del centro cultural pero construido a partir de que los artistas de ese centro de residencias lo pudieran usar anualmente y entonces lo que empezamos a hacer era no solamente el proyecto del objeto sino el proyecto de las relaciones y las vinculaciones en el espacio público y las producciones respecto al barrio en el que estaba instalado y la idea de que el agenciamiento de la gente del barrio tuviera que ver con lo que ocurría en un centro cultural que hasta ese entonces no tenía mayor vínculo con su comunidad porque era para residencias de artistas externos en ese sentido la idea de un taller de construcción colectiva también a nosotros nos empezó a sumar como una nueva dinámica y la posibilidad de avanzar a nuestro contexto concreto con el mismo grupo con el que trabajamos de España trabajamos luego en el barrio Piedra Buena y con las escuelas públicas del barrio empezamos a desarrollar un esquema de participación para diseñar juegos infantiles en un descampado que era un lugar abandonado y peligroso y transformarlo en un parque de juegos y entonces empezamos también a desarrollar dinámicas para cómo intervenir con las escuelas y cómo desarrollar con las escuelas y con los colectivos de artistas de España que trajimos para ese momento dinámicas de aprendizaje nuestra y de relación por ejemplo con estudiantes de arquitectura que desarrollaran y diseñaran con los niños de las escuelas el juego que ellos deseaban entonces empezamos a ver también una posibilidad de potenciar diferentes escalas de trabajo una que tenía que ver con estudiantes de arquitectura y la posibilidad que esos estudiantes de arquitectura se conectaran con actores reales con personajes reales y que pudieran activar una situación que tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa mucho que es la escucha para producir o digamos o sea trabajar desde la escucha y a partir de ahí la traducción y volver a revisar si eso es lo que a nosotros nos parece a toda esa comunidad que está trabajando nos parece que es lo más adecuado con los materiales que tenemos al alcance de la mano y con las posibilidades que tenemos al alcance de la mano entonces el trabajo fue tomando como una nueva dinámica en el sentido de que estábamos también trabajando con plataformas académicas si bien estos talleres primeros que hicimos no tenían que ver con una cátedra en concreto sino que eran invitaciones abiertas y trabajos de invitación abierta fuimos entendiendo que podíamos resolver problemas a partir de esta relación entre la escucha y la producción de transformaciones concretas esto por ejemplo es un descampado en Villidalgo en San Martín y trabajando por una invitación del Ministerio de Infraestructura de Provincia en 2014 empezamos también a escuchar a las diferentes instituciones referenciales del barrio y a producir transformaciones del mismo pedido que nos había hecho el Ministerio que quería hacer juegos infantiles y empezamos a ver que la necesidad de un techo de sombras la producción de un lugar para un merendero era mucho más útil pero luego la cancha la pudimos hacer en función de la perseverancia respecto a que ese proyecto fue dinamizando otras cosas los juegos infantiles finalmente vinieron como correlato pero primero había que resolver una necesidad que estaba impuesta desde las demandas que estaba ofreciéndonos y pidiéndonos la comunidad con la que estábamos trabajando eso mismo de poder producir dinámicas culturales en el espacio público se nos invierte cuando recibimos una invitación para producir una instalación dentro de un museo quiero decir si antes los elementos culturales y los objetos culturales eran artefactos que empezaban a moverse como el centro cultural noma como dinámicas culturales o el módulo en Barcelona que salía al barrio y empezaba a hacer actividades culturales ahora se nos estaba pidiendo que pudiéramos meter a la ciudad dentro del museo y a dar vuelta esa relación en el PS1 en el MoMA lo que hicimos fue meter una unidad de habitación de 30 personas durante 4 meses y construir ahí una especie de hipótesis de trabajo colectivo y de discusión colectiva en función de una reflexión que en ese momento estaba motorizada por una muestra que era acerca de los problemas de escalentamiento global y los problemas de la ecología y bueno se hizo como un programa de acción para que durante 3 meses vayan rotando de a 20 personas y trabajando en dinámicas grupales durante todo ese periodo y desarrollando contenidos eso también nos valió la idea de poder hacer un taller de construcción colectiva y ahora éramos parte de la muestra el momento de la construcción se había vuelto un momento de contemplación de qué era lo que estaba pasando ahí adentro y lo que estábamos haciendo con construirlo y ser parte de la muestra mientras construíamos era poner de manifiesto que esa idea del proceso era tan importante como la obra terminara que el momento de la construcción y el momento de pensarlo de hacerlo de resolverlo de resolver los problemas era tan importante como la obra terminada y en ese sentido como dentro del contexto esto del pensamiento proyectual me interesa poner ese punto en discusión porque muchas veces se está pensando hay algo que decía Mariví también la cosa terminada como resuelta pero hay toda una vida por detrás de las resoluciones las definiciones las materializaciones de las cosas que terminan dando un resultado final el proyecto que de los proyectos que estoy mostrando por último el gran aula es tal vez un proyecto que a nosotros nos ha dado muchísima satisfacción porque dentro también de movernos autogestivamente hemos desarrollado una hipótesis de trabajo de poder construir como acciones instantáneas y actividades instantáneas culturales en espacios públicos que nos permitió a lo largo de cuatro años trabajar en más de 30 espacios públicos y con diferentes programaciones para desarrollos culturales concretos para todo público desarrollando programas y ya como una escala de transformación de lo que había sido el Centro Cultural Nómade bueno junto con Paola Salaberry de Maquila y con Leonelo Zambón y Roger Colón de COSA que son otro colectivo más lo que empezamos a hacer también era como empezar a relacionarnos con otros colectivos para los desarrollos puntuales de proyectos bastante determinados la idea del Gran Aula no solamente tiene que ver con actividades en espacio público sino también con la construcción de equipamientos comunitarios como en diferentes lugares el que les muestro ahora es el que hicimos para el Hospital Muñiz reciclando las camas abandonadas que estaban tiradas en un depósito y transformándolas en los muebles para el jardín para las esperas de la farmacia y los salones del Hospital de Día y las relaciones con comunidades que tienen en el Hospital Muñiz estas son algunas escenas del Gran Aula y la potencia que tiene algo que llega en un día baja de un camión se arma y esa idea de comunidad que tenemos también dentro del grupo de ser también quienes somos los animadores y los que damos contenidos a toda esta actividad para poder trabajar en ese formato nosotros no tenemos un estudio y trabajamos en un formato diferente que es el de taller de construcción si bien tenemos nuestras computadoras lugares de dibujo y demás nuestro taller es el lugar central de trabajo donde construimos donde producimos donde pensamos hacemos reuniones actividades diversas y actividades culturales o sea hemos transformado lo que habitualmente tenemos como como estudio en un lugar cultural de interacción colectiva por último lo que hicimos dentro de ese formato de investigaciones del futuro que es el lugar que nosotros tenemos en San Martín es un proyecto para el Hospital Muñiz que fue un módulo de escucha desarrollado con la gente del hospital para empezar a trabajar en la inversión y en la visibilización de la inversión de lo que es el interrogatorio médico y transformarlo en el escuchatorio un lugar donde se puedan dejar todos los testimonios posibles de toda la comunidad del hospital pacientes, médicos y trabajadores y a partir de ahí se pueda desarrollar una nueva forma de encuentro entre las personas que todos los días viven la vida del hospital es un proyecto que a nosotros nos dio mucha satisfacción porque empezó a entablar relaciones nuevas y empezó a resolver problemas que eran bastante más sencillos de resolver que la burocracia del hospital imponido el cierre de la de la presentación tiene que ver con cómo todo eso se traduce a nuestro deseo de trabajar académicamente nosotros estamos dando clase en la UNSAM y en la FAU y en ese sentido nos interesa trasladar la idea del vínculo con la comunidad el vínculo con las instituciones y entablar relaciones institucionales que nos permitan desarrollos urbanos y arquitectónicos en donde la universidad se muestre como disponible para poder aportar como extensión dentro del grado como una extensión universitaria dentro del grado y que pueda dar respuesta y que pueda también ejercitar la habilidad social y la escucha para que no sea solamente la destreza del oficio habitualmente conocido lo que tengamos como capacidades para poder ofrecer y en ese sentido bueno estamos súper agradecidos también de la estructura en la cual estamos porque tanto desde la FAU como desde la UNSAM sobre todo tenemos como el apoyo como para poder estar formando parte de un equipo muy grande de sostén y de relación entre instituciones entre las cuales también se encuentran otras facultades incluso la Universidad de Stuttgart en este caso y la Cátedra de Agropius pero que nos permite empezar a desarrollar un proyecto de largo aliento y de comprensión de las relaciones del tiempo y la arquitectura de la posibilidad de producir con comunidades y la dificultad que eso tiene la necesidad de financiarlas y de poderlas poner en marcha y de cómo todo eso finalmente tiene como un gran rédito porque supone un sentido de la arquitectura y una pregunta por la arquitectura para qué serviría la arquitectura en términos públicos y bueno me parece que tratamos de responderla desde ese trabajo desde esa actividad y desde la cotidianidad que tiene poder llevar adelante este trabajo cotidiano así que bueno es un poco el cierre respecto a ese proceso que empezó haciendo cosas como para nosotros y termina tratando de tener una dimensión que supera la propia instancia de la idea de autoría sino que ya se convierte en una construcción colectiva y tiene ese ajuste de construcción colectiva estamos en proceso de nuestra primera construcción está parada por la pandemia pero esperamos poderla retomar porque hay mucho por hacer Muy bien muy bueno gracias Gustavo ahora no voy a hacer ningún chiste con los apellidos lo presento a Tristán Diegues que es arquitecto es profesor titular de la facultad de arquitectura de diseño y urbanismo de la UBA y algo más Tristán y es titular del estudio Diegues Friedman Bueno gracias Paloma gracias por la invitación y gracias al equipo de la SCA que organizó el evento dentro de este título tan amplio de pensamiento proyectual yo quiero contarles un tema que a mí me interesa desde hace muchos años y que une en cierta forma mi trabajo dentro de la facultad y algunos proyectos del estudio voy a intentar compartir pantalla y acá tengo que ahí está se ve pantalla completa y este tema tiene que ver con la posibilidad de pensar un proyecto de arquitectura no como la construcción de algo nuevo necesariamente sino también con la posibilidad de transformar algo que existe este tema a medida que va pasando el tiempo yo lo encuentro más interesante y lo encuentro más aristas por supuesto que su principal punto de interés tiene que ver con esta condición sustentable de aprovechar lo que existe y sustentable en términos por supuesto ambientales pero también económicos sociales hasta urbanos pero también encuentro que desde el punto de vista del diseño aparecen un montón de temas interesantes con esto que básicamente tienen que ver con la posibilidad o la obligación de entender la arquitectura como un diálogo un diálogo entre distintos lenguajes o tipos de arquitectura distintos programas distintos usos distintas épocas y es muy todos estamos acostumbrados por supuesto que no es un tema nuevo todos estamos acostumbrados a que muchos ámbitos esto está enormemente difundido por ejemplo en el ámbito del arte y la cultura es muy normal hoy que los espacios culturales que usamos sean la reconversión de algún edificio de infraestructura o algún edificio industrial la primera imagen que mostré es el museo del Ruhr en Alemania este es un antiguo búnker construido en la segunda guerra mundial en Berlín y ahora transformado en galería de arte también estamos acostumbrados a que esto tenga que ver con la vida y a habitar antiguas estructuras industriales como el caso de este silo en Copenhague reconvertido por MBRDB en viviendas que cuelgan aprovechando la capacidad portante y estructural de este silo pero más allá de estos ejemplos obvios hay un montón de operaciones muy interesantes y mucho más sutiles y mucho más complejas sobre la que quiero detenerme un minuto este es un proyecto del estudio de la Catoni Basal en Bordeaux en las afueras de Francia pero podría ser en cualquier gran ciudad del planeta que es la reconversión de un edificio pensado como vivienda social periférica en los años 60 a partir de la incorporación de una nueva fachada entonces en lugar de construir un edificio nuevo en un edificio valorado muy negativamente por sus habitantes se opta por mantener la estructura mantener las instalaciones y poner el esfuerzo en generar una nueva fachada que al modo de un nuevo edificio se pega al existente y lo transforma completamente en esta imagen vemos ahí a la izquierda el nuevo edificio que va creciendo el edificio de fachada y de expansión que va creciendo pegado al edificio de espacio interior y yo encuentro muy interesante este tema de transformar edificios porque es un tema sobre el que existe relativamente poca teoría poco pensamiento y sobre el que tenemos poca idea de cómo enseñar en la facultad una de las cosas que a mí me parecen más fascinantes es que es un tipo de proyecto que escapa si bien a simple vista puede parecer simple y puede parecer como hasta un tipo limitado de proyecto en realidad es extremadamente complejo y escapa enormemente las tipologías estas imágenes son parte de un libro que estamos haciendo con Jaime Greenberg sobre el tema con el que di clase muchos años y tiene que ver con pensar que existen múltiples tipologías constructivas de edificios que es lo que vemos en la columna de la izquierda y muchas intervenciones posibles entonces solamente pensado desde la forma de un edificio o el sistema constructivo de un edificio esto demuestra que la cantidad de operaciones posibles se multiplica exponencialmente respecto a un proyecto tradicional esto hace que sea muy difícil de encasillarlo en las categorías tradicionales de análisis de arquitectura de tipos y de sistemas ves que se producen cantidad de cruces posibles en distintas direcciones lo mismo que pasa con la forma pasa por supuesto con los materiales con los sistemas estructurales con los usos etcétera el otro tema que a mí me parece como muy muy interesante de esto tiene que ver con la aparición del tiempo dentro de la arquitectura por supuesto que el tiempo que viene dado por los distintos usos pero también por la forma en que ese tiempo se expresa las marcas de ese tiempo dentro las marcas físicas de ese tiempo la aparición de la idea de pátina de las distintas cosas las distintas marcas que van dando cuenta del envejecimiento de los edificios y la posibilidad de articular tiempos diversos en un nuevo objeto y yo creo que en un momento en el que la representación como que muchas veces pasa por encima de la arquitectura y uno está acostumbrado a ver muchas más imágenes de edificios no construidos que obras en las que uno se puede tener como pensar que de golpe la marca del paso del tiempo es un material para pensar un proyecto me parece que es como súper interesante y que le agrega una riqueza que la arquitectura está como casi al límite permanente de perder el otro tema que es muy interesante de esto tiene que ver con que rompe un montón de lógicas económicas de los proyectos porque como vos estás trabajando sobre algo que ya existe tenés de golpe la posibilidad de operar sobre espacios gigantescos que uno nunca construiría de cero como que sería totalmente irracional construir de cero volúmenes espacios con volúmenes enormes detalles constructivos súper complejos que sería imposible construir en el presente materiales de terminación ubicaciones de los edificios es decir en muchos sentidos el trabajo con a partir de un objeto que ya existe rompe las reglas de la economía tradicional cuántos metros cuadrados y cuántos metros cúbicos tiene que tener el programa de un edificio destinado a cierto programa cuánto tiene que costar en qué parte de la ciudad tienen que estar alejados cada uno de los programas entonces esta posibilidad de pensar en diálogos pensar en romper lógicas económicas incorporar el tiempo y multiplicar la cantidad de proyectos posibles yo creo que nos permiten entender que trabajar a partir de algo existente no es un tema menor dentro del diseño sino al contrario una riqueza enorme y el mundo del arte lo muestra muy bien porque es común que las obras contemporáneas sean obras que dialogan con los espacios y que están pensadas para un lugar específico a diferencia de la antigua idea de caja blanca que tenía que ver con un cierto pensamiento del arte como commodity que podía moverse de lugar a otro y que todos los lugares tenían que ser iguales para que la obra funcionara en todos los espacios cada vez se piensa más en cuestiones que funcionan en un lugar específico como esta obra por ejemplo es la campana dentro del búnker reconvertido en Berlín y que juega con la idea de todos los vacíos y los secos que producen esta estructura gigantesca de hormigón entonces esta campana solo tiene sentido en este lugar donde cuando uno la toca genera un sonido que es imposible de replicar en otro lugar entonces de la misma manera un proyecto que parte de algo existente tiene como una capacidad enorme de establecer un diálogo con eso este es un tema que yo estoy trabajando desde hace varios años en la facultad son como algunos proyectos que hicimos en algunas estructuras que nos parecían particularmente interesantes de la ciudad y que hoy estaban muy subutilizadas por ejemplo en el caso del mercado San Cristóbal que proyectó Sepra a fines de los 50 o los astilleros de Tanganyor en Retiro que son una obra que directamente está abandonada pero que tiene una espacialidad increíble y a partir del cual hicimos distintas propuestas con los alumnos y que también nosotros buscamos integrar dentro del trabajo de la oficina nosotros tenemos un estudio en el que trabajamos mucho en proyectos de vivienda pero hicimos hace unos años el proyecto del ICCE que es un instituto del Ministerio de Seguridad este fue un concurso que realizó la FADU y para aprovechar la estructura existente de una antigua fábrica de fabricaciones militares que está en Valentina Alcina cerca del Riachuelo en Lanús y dentro y entonces dentro de esta estructura de la bóveda que es algo que nosotros nunca hubiéramos pensado de cero o hubiéramos comenzado un proyecto a partir de una bóveda o de un gigantesco vacío pensamos cómo hacer que este vacío esté presente en el día a día del funcionamiento de este instituto educativo entonces uno se mueva por este vacío y pueda como tener como distintos lugares de encuentro de descanso por supuesto de circulación siempre en relación a la espacialidad de esta bóveda que intentamos mantener y traigo este tema hoy porque tiene que ver con el 2020 20 para mí mucho y con esta situación del COVID esta es una imagen de un workshop que hicimos con otras universidades y que muestra el incremento de conexiones de internet y de actividades que se pasaron al mundo virtual este año y por supuesto la contracara de esto es que un montón de funciones que se hacían en edificios dejaron de hacerse en edificios por supuesto que esto no va a seguir exactamente igual indefinidamente eso lo sabemos pero también sabemos que algo va a quedar o bastante del cambio que se produjo este año en muchos aspectos no vamos a volver a la misma realidad del año pasado y a mí me impresiona pensar que este es un año en el que por ejemplo el centro de la ciudad que está el microcentro destinado a la función de oficinas tiene una cantidad gigantesca de metros cuadrados que estuvieron vacíos casi todo el año a la vez que toda la población argentina estamos todos apretados en mayor o menor medida dentro de nuestras casas mientras hay una cantidad enorme de metros cuadrados vacíos y yo pienso que es inevitable entonces que porque la crisis de este año es como una especie de impulsión de acelerar hacia el futuro a gran velocidad o sea cambios que venían dándose muy lentamente como el comercio electrónico la ecuación a distancia del teletrabajo etcétera de golpe tomaron una velocidad casi como de explosión esto va a traer cambios en la arquitectura entonces yo creo que proyectar cada vez va a tener más que ver va a tener que ver en mayor medida con pensar cuáles son los nuevos usos que le damos a los espacios de qué manera podemos usar espacios o edificios o infraestructuras o estructuras que no están siendo usadas en tu todo su potencial actual que muchas veces están en lugares privilegiados de las ciudades y que ese pensamiento en definitiva también lo que nos puede ayudar es a diseñar edificios que aunque los estemos diseñando de nuevo permitan estén pensados para ser modificados en el futuro y para poder tener todos estos estos usos bueno eso es todo gracias muy buena muchas gracias bueno la idea ahora es un poco debatir en torno de algunos temas que fueron sacando en las conversaciones a mí me gustó como disparador esta idea de entender el pensamiento proyectual como un proceso y a su vez con las representaciones que generan la arquitectura como producto como producción ustedes creen que las obras que estuvieron nombrando o en el proceso que ustedes están nombrando las relaciones culturales el valor simbólico de esas obras los excede o está dentro del pensamiento proyectual lo proyectan digamos los excede o los proyecta esa sería como la pregunta ¿Alguien la quiere agarrar? Mariví está silenciada me parece Ay perdón ¿Se me escucha? Sí Bueno antes de responder a tu pregunta porque temo que después se me vaya digamos como tema quería primero pedir perdón porque no agradecí a esta convocatoria que la verdad que me entusiasma y después que terminando escuchándolos a todos y escuchándome también me quedé con la palabra transformar que trajo Tristán y me parece que hemos contado experiencias completamente diferentes los cuatro sin embargo encuentro que la palabra transformar los une es un hilo que los une es decir como digo transformar es muy obvio lo de Tristán porque está hablando de una transformación física de los edificios para reutilizarlos y para generar nueva vida pero también en la en la la charla de Gustavo es transformar las formas de producción del arquitecto tradicional es decir acercándose a la comunidad que supone un esfuerzo y una y digamos una una disciplina donde en la que nadie nos nos ha enseñado y la que hay que hacer como un camino propio pero en pos de poder transformar para para abrir ventanas y abrir puertas esa labor de los arquitectos en la de Griselda también es algo como parecido en el tema de que transforma la modalidad de trabajo de los arquitectos independientes incorporando a toda a una serie de actores que están por fuera de la arquitectura y en estos dos casos también la materialidad como punto fundamental en los tres casos la reutilización de los materiales en el caso de Griselda también la comprensión de que el material es un elemento de diseño y además hay como un tema de manualidad también en el trabajo de Gustavo y en el de Griselda y digamos en mi conversación es un poco más difícil de ver porque la transformación es como menos es más sutil es decir digamos que cambiar el concepto de usuario por el concepto transformar ese concepto de usuario por el concepto de persona que vive y que que vive y que es el eje fundamental no el eje es el motivo fundamental de nuestro accionar es decir hacer que la vida de esa persona sea mejor sea más sea mejor en todos los aspectos incluido también el aspecto estético y por último creo que a lo mejor esto es así porque estamos todos inmersos por esta situación particular en la que vivimos en un proceso de transformación porque indudablemente no vamos a salir iguales después de transitar esto que nos está sucediendo con esta con el COVID de por medio bueno eso era lo que quería como encontrar qué cosas nos había unido y me parece interesante a todos nosotros con experiencias tan tan diferentes ahora a lo mejor hace de nuevo la pregunta porque no de lo que me metí en el medio de lo que dijiste recién había anotado también como el rol de de la arquitectura como productora de hábitos de modos de relacionarse creo que las obras que contaron en todas hay algo que está proyectado en ese sentido no sé si si ustedes ven entre ustedes esas coincidencias o o creen que están generando un espacio para que para que se produzcan distintos modos de relacionarse creen que es azaroso o que está destinado por la arquitectura yo lo que veo un poco es como que lo que se habla es del rol del arquitecto Gustavo decía la palabra animador en un momento como genera una plataforma o un espacio o una construcción que permite que sucedan cosas y quizá Mariví lo lleva más para el lado del usuario porque bueno estaba hablando de una casa particular pero me parece que es como no sé me surgen estas palabras de constelaciones o de roles o de equipos que hacen que se produzca una plataforma un espacio habilitante a cosas que nos exceden entonces contestando un poco lo tuyo Paloma me parece que son cosas que no están prefiguradas de antes sino que habilitan que sucedan cosas que quizá no nos imaginamos y también yo creo que a todos nos pasó que cuando vos estás proyectando una obra te imaginas a veces con demasiado detalle qué es lo que se va a hacer en cada lugar cómo va a funcionar cómo van a ser los recorridos de la gente y siempre las cosas funcionan de otra manera que lo que uno se había imaginado o sea uno tiene algún grado de control pero también el usuario tiene enormes libertades dentro del espacio y yo creo que esas libertades son súper importantes que es más importante generar espacios que permitan que sean esos espacios de libertad que permitan múltiples configuraciones no digo que esto sea algo que necesariamente refleje todas las obras que nosotros hicimos sino algo que uno va aprendiendo con el tiempo de qué manera como que la arquitectura está bueno que permita ciertas cuestiones generales que como que proponga a través de los espacios pero que sea lo menos condicionante posible por lo general la idea del proyecto está vinculada como que vos pensás una cosa que luego se hace y punto es como una versión más ingenua de la idea de proyecto sería pero se sabe que algo que empieza y termina y termina no empieza ni termina tampoco lo que uno piensa es lo que se termina haciendo y por eso la idea de proceso está como dentro de la charla de todas las presentaciones también en el sentido de que hay una obligada necesidad de flexibilizar y de atender las cuestiones que son más contingentes y que la idea de proyecto las cobijas las contiene las envuelve pero que vos te tenés que poder mover dentro de esa gran partitura es como poder entender de qué manera podés encontrar una salida a un problema inmediato o una posibilidad inmediata o un uso mal entendido o una posibilidad de adaptación por eso en la presentación de Tristán respecto a la adecuación de espacios preexistentes y la posibilidad de pensar sobre una idea de flexibilidad ahí hay algo que tiene que ver también con cuáles son los destinatarios específicos de cada situación para mi caso lo que yo contaba o Mariví que cuenta que es una persona que tiene tanta guita que tiene que hacerse una casa o yo con una institución que trabajando en esa red tenés que resolver un problema muy concreto estás abasteciendo a una pregunta muy corta digamos muy rápida de resolver con las herramientas que uno tiene al alcance en el caso del planteo de una situación donde tenés que responder de una forma muy abierta a programas bastante abiertos que puedan pasar más cosas que la que vos supones o que lo que el tiempo presente suponga te agarra la pandemia no sé cualquier cosa que te agarre como emergente de la época que te toca vivir bueno ahí hay algo que atender también digamos hay todo ese rango que ocupa el proyecto el rango de la comunicación inmediata y el rango de absorber una demanda de una población mucho más amplia con diferentes modos de aprehensión de un edificio y de afectividad de las situaciones con la arquitectura y con el espacio público ¿no? ¿cómo es la relación afectiva que vos propiciás a partir del proyecto? Sí tal cual por eso está bueno también y yo creo desde desde el espacio académico donde yo estoy en la FAD o en Taller Nación como pensarlo desde ese lugar que el rol del arquitecto no es resolutivo en cuanto a que recibe un programa y lo resuelve y lo ejecuta sino que es otro es el de entender cuáles son las necesidades cuáles pueden ser las propuestas y es un rol propositivo desde lo programático no solo después desde la resolución El rol como que el arquitecto en relación a lo que se entendía cuando yo por ejemplo estudiaba en los 90 o sea hace 30 años explotó por el aire como que era uno en esa época o por lo menos era uno en la facultad no sé si después necesariamente en la práctica pero sí estaba claro cuál era el rol al que la facultad aspiraba y yo creo que muy saludablemente eso no existe más o está muy desdibujado y hay múltiples una multiplicidad enorme de roles posibles en ese sentido me parece estuvo bueno el panel de hoy porque éramos un grupo diverso y tenemos como producciones diversas y me parece que mostraba bien esa situación contemporánea sí yo coincido con la eclosión del rol que me parece muy saludable y que creo que un poco se habló de también tener esta posibilidad de comunicar y tener la responsabilidad de mostrar esos distintos roles para generar caminos diversos y no un único camino les pregunto por eso la vinculación entre pares que lo nombró Grisela y que me parece que también es parte de un paradigma más contemporáneo no sé me dirán ustedes si es mi sensación siguiendo con el hilo que veníamos no encuentran que digamos que lo que estamos mostrando somos estos en estas presentaciones somos todos docentes de la facultad que en la vida cotidiana y recorriendo la ciudad uno no encuentra encuentra muy poco de este espíritu de transformación y de este de cambio en la en la manera de de trabajar y de ejecutar los arquitectos creo que la la facultad no alcanza o todavía no lo hace bien o no lo no lo impulsa o no lo impulsan todos los talleres todavía creo que está muy marcado o sigue marcado ese rol tradicional del arquitecto de su estudio iluminado por y el papel en blanco y con la inspiración de por medio porque si no es inentendible que haya tanta arquitectura que tanta mala arquitectura si una recorre a mí me toca porque tengo muchos encargos en los countries recorrer los countries y realmente no hay ningún tipo de de proposición de absolutamente nada en la mayoría si recorremos la ciudad y vemos la eh digamos la propiedad horizontal salvo contados ejemplos de muy buena producción de gente joven que además siempre está vinculado con la docencia este pareciera que estos nuevos cambios no llegan a toda la matrícula que habría que ver de qué manera este la matrícula bueno los arquitectos no voy a decir la matrícula nos seguimos formando por fuera de la institución facultad para que este o los que pueden por dentro de la institución ¿no? siendo docentes sí yo creo que también por eso estuvo muy presente en la charla de varios el modelo de gestión y por eso explicar cómo se puede lograr cierto tipo de arquitectura también tiene que ver con cómo se piensa la gestión del proyecto y la gestión de la obra díganme si interpreté mal igual yo en relación a lo que dice Mariví también pienso que tanto los temas de la ciudad como los temas de la arquitectura no son materia pública quiero decir de repente hay gente hablando de la Suprema Corte ahora cualquier persona no sé sabe de cualquier cosa o de o de COVID yo quisiera ver taxistas hablando de arquitectura no sé si me entienden la figura como alguien que te pueda que forme parte de la cultura popular y eso es un problema me parece que tiene que ver con la divulgación con la buena divulgación también porque puede ser divulgado de cualquier forma y me parece que esa es una una capa de la de la cuestión de de la profesión que no está cubierta no está no está tomada digamos no hay no hay no forma parte de la escuela secundaria hablar de la ciudad no forma parte de cómo convivimos con otras personas de cuáles son la idea de espacio público o de producción colectiva o cooperativa hay muchas cosas que no forman parte del conocimiento está todo establecido desde puntos de vista mucho más pragmáticos y y eso deriva también de que la arquitectura no tenga digamos hay una una falsa frase que me gusta decir que es de Kant porque es mentira no sé si es de Kant que una gran obra de arquitectura el 50% es del cliente me gusta que la diga Kant porque así me da prestigio de que lo estoy citando a un tipo que importa pero pero me parece que el 50% de una buena obra es del cliente no es del arquitecto o sea que me parece que también hay algo que nos estamos atribuyendo como posibilidad de que la obra de arquitectura sea buena porque estamos nosotros me parece que no me parece que tiene que ver también con los niveles de presencia de los valores de la arquitectura digamos no del lenguaje arquitectónico pero sí de habitar de disfrutar de disfrutar habitar o de transformar tu espacio en un lugar que aprecias bueno me parece que hay algo para mí está bueno yo estoy de acuerdo con eso y me gusta la frase y planteo un tema interesante que es que el cliente lógicamente no sabe de arquitectura no tiene por qué saber no debería saber y en realidad entonces la obra no depende ni enteramente del arquitecto ni por supuesto del cliente sino del diálogo que se arma entre los dos y yo creo que la formación de la facultad es muy buena en un montón de cosas pero a veces no tiene que ver con o queda fuera de la formación la capacidad de entablar diálogos con otros actores que después es fundamental en la disciplina hagas lo que hagas la escala que hagas o el tipo de arquitectura que hagas es algo que no es un trabajo individual sino que es el resultado de un diálogo entre un montón de gente y la facultad la verdad que eso sí es algo que está bastante afuera yo pienso en porque muchas veces uno tiene un prejuicio sobre los clientes no solo el cliente hacia la arquitectura me acuerdo de una casa que hicimos en un country que el cliente nos pidió una determinada cosa y nosotros le llevamos tres propuestas y la tercera propuesta era la que a nosotros más nos gustaba y que casi no le mostramos porque estábamos seguros seguros que no era lo que él quería y con razón porque no era lo que él nos había pedido pero claro era más interesante todos los espacios se vinculaban teníamos desniveles él no nos había pedido nada ni parecido a eso pero cuando la vio le encantó y finalmente la casa que se construyó nosotros yo sobre todo tenía el prejuicio de que no esto no lo va a quedar ni loco yo lo dibujo pero porque tengo ganas de dibujarlo como un ejercicio y pienso que la formación es buena en un montón de cosas pero deficitaria en desarrollar la capacidad de generar estos diálogos que terminan siendo fundamentales no sé a mí me queda una sola preguntita más para hacerles y le damos paso a la música si les parece así cumplimos con el cronograma y no se hace muy extenso si creen que existe una epistemología en la arquitectura o si es un oficio o la arquitectura es una disciplina así nos formamos y siempre coquetíamos con otras disciplinas como creen que que hay un modo de hacer arquitectura o un modo de enseñar arquitectura o o que está más relacionado con el proceso de hacer de taller digo por la temática de la charla parece que hay tantas formas de hacer arquitectura como personas existimos sería deseable eso lo interesante es me parece que es más peligroso pensar que hay hegemonía en la arquitectura que hay un pensamiento hegemónico que hay una forma sola de pensar o que o que se enseña así o que primero se enseña tal cosa después se enseña tal otra si bien hay algunos acuerdos generales respecto al aprendizaje de de la arquitectura me parece que lo interesante y algunas universidades como la que nosotros estamos que somos personas diferentes y muchas compartimos un espacio en paralelo esa virtud de poder enriquecer el pensamiento a partir de las diversas formas de aproximación de un proyecto o de entender como por dónde agarrás por dónde empezás generalmente lo más difícil es decir por dónde empezás porque hay teorías y hay dispositivos de pensamiento respecto a cómo se enseña muy diferentes pero evidentemente no sería lo más sensato pensar que hay una sola forma de hacer las cosas pero lo que sí es interesante es la discusión sobre cómo se enseña porque cómo se enseña tiene que ver con cómo mirás con qué palabras usás con cómo las aplicás y en ese sentido digamos está esta idea de que la palabra pensamiento proyectual y práctica proyectual si eso está disociado o no y bueno muchos podemos pensar que el pensamiento proyectual es que uno hace mientras piensa y piensa mientras hace y que se aprende haciendo y entonces digamos esta idea de que si hay algo previo que es el pensamiento y luego la acción es otra gran pregunta para hacerse digamos porque no yo creo que tiene mucho que ver la relación con toda actividad en cómo se pone en práctica y luego vos también teorizás y te auto muchas de las cosas que nosotros contamos el trabajo nuestro tuvieron que ver con el autoanálisis que hicimos de cada obra que hicimos que nos permitieron hacer la siguiente entonces uno uno hace teoriza vuelve a hacer y vuelve a teorizar y entonces en ese círculo me parece que hay bastante riqueza porque sacás conclusiones respecto a lo que acabas de hacer si no pasa todo indiferentemente yo me imagino yo sigo mucho la obra de mis tres compañeras compañeros y veo que hay insistencias hay pensamientos hay reflexiones hay nuevos caminos que se toman entonces a mí me gusta ver eso me gusta ver eso de mis colegas me gusta ver y ahora por donde me sorprende veo una publicación ah mirá lo que están haciendo y quiere decir que dieron una vuelta de tuerca entre lo que entre lo que ese cliente le sorprendió como dice Tristán y entre que aparece un material nuevo o aparece una búsqueda nueva me parece que nos tienen que gustar lo que hacen los demás porque porque también nos enriquece sí yo pienso que desde la facultad lo que tenemos que tratar es de elaborar un pensamiento crítico y después bueno hay diversas formas de meterse con el proyecto y cada uno tiene sus procesos proyectuales que todos son válidos y son diferentes pero la actitud crítica o la actitud de pensar o de 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 ejercitar un pensamiento crítico es la que tendría que estar sí o sí en la facultad y alejarse cada vez más de la repetición de de modelos ¿no? como pienso pienso que eso es lo que más valor tiene y que quizá puedes pasar por un montón de cátedras con diferentes posturas diferentes caminos pero lo interesante es haber tenido una postura crítica en cada cátedra o en cada proyecto yo creo que esa postura crítica es fundamental pero se deja de ejercer en cuanto te encontrás en soledad yo lo veo por por los alumnos que han egresado que eran brillantes alumnos y después uno se lo encuentra haciendo cosas que no no con las cuales ni siquiera están de acuerdo pero como dominados por ese señor el cliente que le pide tal o cual cosa y es que me parece que se quedan digamos la facultad son solamente seis años y si esa reflexión no se sigue llegando a cabo por alguna vía los que tenemos la la ventaja de trabajar como docentes lo tenemos ahí como un lugar de reflexión pero yo me gusta pensar en aquellos que no lo están y yo diría de qué manera podemos tendrían que ser los colegios no sé entidades que de alguna manera brinden ese sitio para que la reflexión pueda digamos no no termine nunca es muy difícil que vos sigas encerrado en tu estudio y si trabajas solo más aún seguir tratando de abordar la arquitectura desde un lugar sin prejuicios de un lugar fresco de un lugar propositivo es muy difícil entonces qué es lo que como comunidad así como decías vos Gustavo es algo que no viene dado no nos viene dado la formación estética desde la desde la primaria o la secundaria tampoco nos viene dado este tema de el el repreguntarnos el el estar todo el día movilizándonos y depende de si encontrás ese lugar donde se te posibilita eso si no quedás en soledad y entonces si quedás atados de mano ante cualquier persona que con el dinero sobre la mesa te dice mirá yo quiero esto sí por eso está bueno o a mí me gusta pensar en en esta cosa de compañerismo entre colegas y de generar estos espacios como este o o ese que mencionaba de pares en donde puedas como acercar tus problemas hablar como un poco de terapia digamos y alejarnos de esa situación del arquitecto en soledad que vos decís Mariví que quizás es un poco desoladora ¿no? totalmente y también que te permite son instancias que te permiten tomar un poco de distancia de los problemas porque si no la verdad que construir un edificio es algo complejo que como implica miles de conflictos todo el tiempo entonces vos estás como atajando penales todo el día de la obra de la documentación etcétera y claro yo estoy muy acostumbrado a tener como ese rato de la facultad que es un rato de intercambio y que es como mi club de arquitectos desde hace muchos años pero es saludable que existan otros como que no sea solamente que la comunidad no dependa exclusivamente de una o de varias escuelas de arquitectura y nada en ese sentido está bueno que pasen estas cosas en la SCA y que la SCA vas ya volviendo a tener como un poco de actividades que vayan convocando gente me parece sí por eso agradecer estuvimos con casi 150 personas viéndonos en este momento agradecer a quienes tuvieron el interés creo que son necesarios estos espacios si bien los formatos vienen siendo como muy repetitivos y tal vez cansadores esperamos que este no haya sido así que lo hayan pasado bien para cerrar están ahí Marian, Joel y Matías que son parte de FOCO presentaron su ¿cómo se dice? ¿disco? ¿se sigue diciendo? ¿o no? ¿cómo? bueno en Spotify puede encontrar dale Marian presentate vos porque estoy para hacer lío bueno mi nombre es Mariano y él es Joel somos de FOCO acabamos de sacar un disco lo sacamos en abril que se llama Acuático y bueno muchas gracias por la invitación y ha sido todo muy interesante acá Joel ha tirado acotaciones muy interesantes que cuando dijeron que la arquitectura es distinta para todos también dijo que como los ritmos que también hay distintos ritmos así que bueno incorporamos eso nada voy a cantar una canción buenísimo quizás vuelva la prisa de estar bien tal vez me ocultaré donde puedas ver alguien me quiere hablar tu voz me hace callar el ruido del lugar no me salvará yo te seré tanto como te has olvidado solo sé que el mundo ya no es mi barrio te seré tanto como te has olvidado solo sé que con este ya van tres veranos con este ya van tres veranos quizás hoy va a tener la prisa la prisa de estar bien tal vez me ocultaré yo te seré yo te seré tanto como te has olvidado solo sé que el mundo ya no es mi barrio te seré tanto como te has olvidado solo sé con este ya van tres veranos con este ya van tres veranos muy bueno ¿cómo es que está esa? esa canción se llama Tres veranos es la primera que estamos tocando en vivo porque bueno es una banda nueva y nos agarró medio en pandemia todo pero bueno pueden escuchar las canciones en Spotify en YouTube en todos bueno no sé cómo la están pasando se escuchó bien escucha medio entrecortado pero hagamos una más la que ustedes quieran y y ya liberamos a la gente porque es mucho tiempo perfecto buenísimo buenísimo bueno esta es una canción que se llama Que calor y bueno espero que la haya pasado bien y gracias por invitarnos y bueno gracias saludos para todos y ya no puedo ya no puedo más si está todo bien no estoy cansado mi momento mi momento mi momento en paz es cuando veo que todo está ya que calor tanta tristeza oh 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 ya hay tiempo de promesa que calor tanta tristeza oh 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 ya hay tiempo de promesa que calor tanta tristeza tanta tristeza oh 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 ya hay tiempo de promesa oh 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 que calor tanta tristeza oh 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 no puedo más yo nunca tengo Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, espero que les haya pasado bien, y bueno, un gusto haber tocado para ustedes. Agradecer a Mati Bebacua, que es amigo desde siempre, y que estudió un par de meses arquitectura, vamos a decirlo también. Agradecerle a la Comisión Universidades de la SCA, y a Griselda, Tristán, Marivi y Gustavo por este momento, que la verdad es la primera vez de este ciclo, si les gustó, nos vamos a ver el sábado que viene a la misma hora. Ese es mi perro que ya está pidiendo salir, y este vaso ya está vacío, necesita renovar el Bermud. Así que, gracias a todos, por el tiempo y por la dedicación. Muchas gracias. Gracias. Chao, 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 gracias.